El general Pablo José Godínez Hernández no coincide con los resultados arrojados por la encuesta de percepción en materia de seguridad de socios de Coparmex que fue dada a conocer el martes y donde se reprueba a la policía municipal, asegurando la corporación se basa en hechos. Cada quien hace un estudio, pero a nivel nacional la policía municipal de Aguasalientes es una de las mejores calificadas. Si a resultados vamos, yo tengo la policía municipal de Aguasalientes cuenta con excelentes resultados y de que estamos haciendo nuestro trabajo y en coordinación con todas las demás autoridades. Pero las encuestas y el sentir, el pesar, la percepción ciudadana es respetable también. Nosotros respetamos lo que él dice. El secretario de Seguridad Pública Municipal destacó que durante este año han puesto a disposición de un juez municipal a más de 30 mil personas por faltas administrativas, mientras que a disposición del Ministerio Público han sido 2 mil. Disminuimos unos y se nos elevan en otros rublos, pero estamos en todo, acabamos en la mañana, por ejemplo, ejemplo, en la mañana detuvimos a una persona con robo, con todo recuperado. Nosotros estamos trabajando continuamente para poder dar resultados y que la percepción a base del trabajo la dé la ciudadanía. Reiteró que a nivel nacional, la percepción de inseguridad es generalizada, más Aguasalientes, se destaca a diferencia de otros municipios y estados, debido al trabajo que están realizando. Asimismo, afirmó que se mantienen en coordinación con el mando único, acción que hasta el momento ha tenido resultados. Con las imágenes de Jesús Hernández, para mi ciudad, Claudia Cárdenas.